Ok. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, también aquí el cien y pasadito. ¡Wow! No, pues no, se nota ya. Entonces, pues, bueno, vamos a presentar estos hermosos productos. Así es, miren qué hermoso paquete les tenemos aquí para que ahorren, para que se animen a comprarlo. Así es. Y pues vamos a presentarlos uno a uno para que los vean más o menos cómo están. Así es. Vamos a presentarnos nosotras, a ver, para que nuestros nuevos seguidores nos puedan conocer. Así es. Yo soy Yesenia, consultora independiente de Princess House. Yo soy Aidee, consultora independiente de Princess House. Así es que nosotros estamos aquí para compartir los especiales. Y también, pues, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y puedes participar en las rifas que hacemos, que nos ayuden a compartir, ¿verdad? Así es. Todo el que comparte va a entrar a la rifa, nada más que tienen que ponerle ahí compartido para nosotros, este, saber. Así es que vamos a mostrar todo lo maravilla que tenemos aquí. Así es. Vamos a mostrar las hermosuras. Bueno, vamos a empezar con este sartén, con este sartén hermoso de 10 pulgadas antiadherente. Este sartén no debería de faltar en tu cocina, ¿verdad? Práctico. Práctico y útil para que puedas cocinar saludable por dentro, antiadherente por fuera, acero no oxidable. La hojita verde quiere decir que está fabricado ecológicamente, que no tienen como químicos. Ok, entonces, para que puedan aprovechar de esta súper oferta, cuando compran en paquete ahorran como 50%. Así es. Bueno, y pues, el hermano de este sartén de 10, miren, este de 12, hermosísimo también, por si tu familia es un poco más grande, entonces, esta es una buena opción, porque este paquete, pues, lo tiene todo. Este es 12 antiadherente para que hagas tu desayuno aquí, tus pancakes, tus huevitos, todo lo que tú quieras y no se te va a pegar nada. Hermoso, bellísimo, para que puedas cocinar saludable, ahora sí vamos a compartir este sartén de 11 pulgadas, hacer un oxidable triple ice, muy bonito, para que hagas unos frijoles, unos arros, está hondo, sartén hondo, está súper bonita. Cualquier guisado ahí, porque como está hondito, también ahí te puede quedar muy bien cualquier guisadito para 4 a 6 personas, te queda perfecto. Así es. Y bueno, pues, también tenemos, miren, esta hermosa olla de 7.5 cuartos con antiadherente también, para que hagas aquí tu arroz, tu avena. Vamos a destaparlo. Miren, miren, hermoso, práctico, para cuando te digo, haces tu arrocito, aquí, arroz con leche, sí. Arroz con leche, también para que hagas. En estas ollas antiadherentes, cuando preparas chocolate, no se te pega en la leche, o sea, que está súper bonito, súper bueno. Y los antiadherentes hay que usar con cucharas de silicón para que no se te raye, ¿ok? Y es muy importante que debes de leer estas hojitas para darle cuidado, porque esta hojita siempre viene en cada olla nueva. Por ejemplo, aquí dice que hay que lavarlo antes de usarlo con agua, jabón y con una taza de vinagre. Y hacerle la curación, agregar un chorro de aceite y pasar con el paño y limpiar el residuo de la fabricación. Aquí exactamente te explica cómo lo tienes que hacer, paso a paso. Muy importante leer las instrucciones antes de usarlo. Así es. Y también aquí en este paquete incluye este hermoso batidora 4 en 1, súper práctica. Míralo para que puedas preparar salsa, pico de gallo, guacamole. Cebolla, ajo. Para que puedas aplicar cebolla, ajo, súper práctica. Viene con accesorios para machucar frijoles, este es para hacer como un licuado y este es para batir huevo. O sea que viene todo esto, este es práctico también para hacer licuado. Así es que mira todo lo que viene aquí en nuestro paquete hermoso con 50% de descuento. Así es. Y también tenemos la plancha 13 con antiadherente. Míralo nomás qué hermosa. Este es un paquete con mucho antiadherente para que lo tengas todo tu jueguito. Mira, esta es la plancha redonda de 13 pulgadas, el sartén de 12 pulgadas, el sartén de 10 pulgadas. Sí. Perfecto para tu cocina, pues para que te pongas a cocinar con muchas ganas. Así es. Entonces también en este paquete pongan esta pesadita. Sí. Este, vamos a agarrar entre las dos. Este, está súper hermosa esta olla de 22 cuartos a ser inoxidable triple light. Esta ollita está muy bonita para que puedas cocinar caldo, pozole, ¿verdad? Sí, le caben. ¿Cuántas latas entra? Le caben cuatro latas de pozole de las grandes. Así es. Así es que está súper bonita. Aprovechalo. Esta oferta se acaba el día viernes 24 de marzo. Aprovechalo si te interesa. Hacemos envíos a cualquier parte de Estados Unidos, ¿ok? Así es. También incluye en este paquete estos tres hermosos recipientes de cristal, súper práctica. Aquí puedes llevar salsa o caldo, puedes mandarlo en chera al esposo, ¿verdad? Sí. Y es súper práctica, no se te va a echar, no se te derrama el caldo que vayas a poner en estos recipientes de cristal libres de BPA. Están súper prácticas, así es que aprovecha este paquete que está súper bueno. Así es, estos son nuevos, refractarios nuevos y ya les hicimos la prueba del derrame y pasaron la prueba, así que se los recomendamos 100% porque el caldo no se le sale, cuando tú pones el caldo no se le sale para nada, así que están muy recomendados. Y bien útil, porque bien útil para la cocina, para nosotras las monteras, las amas de casa que nos gusta tener todo en nuestra cocina y más, pues para que estemos ahí apuradas pero avanzamos bien rápido con nuestros productos, ¿ok? Pues estos especiales, este paquete de aquí tiene un valor de $2,000 dólares, pero en oferta te lo vas a llevar por solo $914, un depósito de $230 y más 8 pagos de $85.50. Si tú quieres, puedes pagar al contado, te llega más rápido o puedes pagar en pagos también, ya eso depende del gusto del cliente. Hacemos envíos a cualquier parte de Estados Unidos, así que, ¿qué más quieres agregar, amiga? Bueno, pues también, para los que quisieran hacer lo mismo que nosotras, ahí déjenos su comentario, se pueden registrar con tan solo un depósito de $75 dólares y pues mándanos un mensajito, nosotros estamos aquí para servirles. Así es, entonces ayúdanos a compartir, síguenos si todavía no nos sigues en nuestras redes sociales, síguenos y dejarnos tu like, tu comentario y pues este, si quieres registrarte, mándanos un mensaje, en nuestra página tenemos nuestro número telefónico y nos puedan, nos pueden llamar o mandar mensaje. Así es, pues ha sido todo por el día de hoy, si te gustó este video dale like, comparte y nos vemos en un próximo video. ¡Vamos!